Pues cada quien puede optar por apoyar desde su casita, pero desde el gobierno, pobre de aquel que toque recursos públicos para desviarlos en temas político-electorales. Y ahí está, yo creo que es evidente las consecuencias, que lo vean todos, que lo entiendan todos y tan claro como el agua. Inmediatamente no pasaron, ni siquiera terminé de ver el video porque no pude ni siquiera. En cuanto escuché las primeras palabras, decidí marcarle al secretario para decirle, falló nuestra confianza. Es un desafío, porque públicamente en muchas ocasiones yo fui clarísima con este tema y lo vuelvo a hacer. Y lo repito, Marina podrá tener muchos amigos, soy bien amiguera, pero la gobernadora no. La gobernadora no, que les quede claro a todos. Gracias. 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 Gracias.